¿Qué es el Parlamento Andino? El Parlamento Andino sí sirve, sirve para mucho. He estado haciendo muchas actividades en los últimos 10 años, pero los peruanos hoy en día no sabemos exactamente qué es lo que ha hecho por todos nosotros. El Parlamento Andino es el órgano de control de la comunidad andina y como tal está compuesto por 5 países, por Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Chile se ha integrado hace muy poco. Además, están como invitados México, Panamá y España. Es decir, es una comunidad mucho más grande. Hoy en día somos 120 millones de habitantes en la comunidad andina y con los invitados que en algún momento van a llegar a ser parte del Parlamento, superaríamos los 300 millones de habitantes. Dentro de las propuestas que tenemos, una de ellas es integrar al resto de países centroamericanos para que el Parlamento Andino represente a todo el territorio que está entre México y Chile, toda la costa pacífica, de tal manera que represente a las antiguas civilizaciones que vivían en esos territorios. Culturalmente somos muy similares y sí se puede hacer. Es una de las propuestas. Otra gran propuesta es el tema personal. Hoy en día podemos viajar entre los países vecinos con un simple DNI. Lo que estamos proponiendo es la implementación del carnet andino de trabajo. Con eso todos los peruanos vamos a poder salir a trabajar, ejercer nuestra profesión o conseguir empleo o dar nuestros servicios en cualquier país de la región andina. Adicionalmente estamos proponiendo mejorar la ley de retorno. La ley de retorno que ya fue dada tiene una serie de eficiencias que no le permite a los ciudadanos peruanos que viven en el exterior regresar con todas sus cosas, regresar con un dentista, regresar por ejemplo con su equipo médico. Desde el 2006 que votamos nosotros por un parlamentario andino. ¿Cuáles han sido los principales logros y qué cosa ha faltado? Yo leía por ahí, por ejemplo, la contaminación en la Oroya. Que todos los países pidieron que se tenga una política concreta para contrarrestar la contaminación, sobre todo en las personas que viven ahí. Pero que al final no se logró o no se hizo mucho. El tema de Oroya ha sido un tema electorero. Siempre ha sido tocado de manera electoral. Se ha preocupado por la Oroya solamente en momentos de elecciones. El único candidato que en los últimos años ha venido defendiendo que la Oroya debe existir ha sido PPK. Y una de las cosas que él propone es que la Oroya siga trabajando. Pero se requiere una serie de trabajos para que no afecte al medio ambiente de la región, no afecte a las personas que viven en la Oroya y cumpla con los mínimos estándares internacionales requeridos. Dentro del plan de trabajo de PPK está ese, el tema minero. También otro pensamiento que tenemos los peruanos es el parlamentario andino no llega a tener la facultad legislativa de poder presentar proyectos de ley, promoverlos. Bien, ahorita me vas a explicar, pero ¿se justifica el sueldo equiparable al de algún congresista? Es decir, estamos hablando de 15.000 soles o más, pero además se pagan, para cada parlamentario se paga todo el tema del hospedaje y del viaje a Colombia, que es donde se reúnen ustedes. ¿Está, consideras, bien justificado o debería hacerse una modificación? Como cualquier trabajo remunerado, es justificable si la persona que hace el trabajo lo hace bien y realmente hace algo por el país en este caso. Lo que estamos proponiendo es hacer algo por el país. Y no es tanto por el tema monetario, que en la vía privada uno puede llegar a ganar muchísimo más que eso y vivir de manera más tranquila. La idea es apostar por el país, porque tenemos el conocimiento y tenemos la experiencia que nos permite decir hay que hacer ciertas cosas para que el parlamentario andino trabaje para el beneficio de todos los peruanos, sobre todo de los jóvenes peruanos. Me comentabas antes de la entrevista que en este periodo hemos tenido algunos representantes, Rafael Rey, Hilaria Zupa y LeBrando Tapia, que va a la reelección. ¿Cuál es tu evaluación sobre ellos y otros más que no he mencionado? Yo no diría de manera personal, diría qué ha hecho el parlamento andino por todos los peruanos en los últimos diez años. Y de aquí a un año vamos a decir qué ha hecho el nuevo parlamento andino por los peruanos y vamos a ver muchísimas mejoras porque con PPK hemos hecho un plan de gobierno muy interesante dentro del cual hay un plan de trabajo del parlamento andino. Tenemos cuatro grandes pilares, algunas de las cosas que ya te comenté, el tema personal, los temas que he comentado, el tema comercial, el hecho de permitir a los pequeños y medianos empresarios, a los jóvenes que formen empresas, llevar sus productos y servicios a un mercado mucho más grande sin ningún tipo de restricciones. Pero vamos más allá. Queremos llegar a este tercer nivel. El primer nivel de integración es de personas. Faltan ciertas cosas como las que he propuesto. El segundo nivel es integración relacionada a aranceles. Se ha avanzado mucho, hay que decirlo. Casi todos los países estamos en arancel cero, comparado casi todo. El tercer nivel es el nivel comercial, donde falta mucho por hacer. Ahí proponemos que los trabas buroprácticas que existen desaparezcan. Recién estando ahí, podemos pensar en un nivel de integración económica y social. El tema social no se ha analizado. Terminado el nivel de integración económica y social, pasamos al último, que es el nivel de integración política. En ese momento, la unión de todos estos países, que es la comunidad andina, manejado, liderado por el parlamento andino, que es quien controla la comunidad andina, sería un símil parecido a la Unión Europea, donde existe un parlamento europeo. El parlamento europeo de hoy sí puede generar alguna sugerencia de ley. En ese momento, el parlamento andino no lo puede hacer, porque no hemos llegado ni siquiera a culminar el nivel de integración comercial. Cuando completemos eso, que esperemos sea en los próximos 3 o 4 años, propondremos ir al nivel siguiente de integración, y llegaremos a ver si es conveniente o no que el parlamento sugiera legislaciones. Pero, por hoy en día, no se puede hablar de eso. Tenemos el conocimiento sobre el tema, por experiencia personal, exporto a muchos países de la región andina. Sé que sucede el tema comercial, político, económico y social de cada uno de ellos. También se hace lo mismo a nivel interior del Perú. Conocemos la realidad peruana, la parte teórica como educador, universitario, niveles de doctorado, pregrado, maestría. Uno de los cursos que imparto es comercio internacional. Conozco la teoría. Sé exactamente cuáles son los problemas de los micro y pequeños empresarios. Y es del parlamento andino donde se puede hacer muchísimo trabajo por ellos. Sabemos exactamente qué hay que hacer en los próximos 5 años. Bueno, la mejor de las suertes, Jaime, estás con el número 2 para el parlamento andino peruanos por el cambio. Les pido que me acompañen con el partido PPK para el parlamento andino con el número 2 este 10 de abril. Gracias. 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 Gracias.